Hola, ¿qué tal? Queridos seguidores, amigos, amantes de la poesía, bienvenidos a otro episodio de Un Poema Cada Domingo. Yo soy Paola Baños y en esta ocasión voy a compartirles un poema de la gran Sor Juana Inés de la Cruz, de la gran décima musa, y que forma parte de esa serie de sonetos o poemas de otra estructura que a ella le gustaba mucho hacer dentro de su serie, dentro de su obra, en las cuales jugaba con las dos voces líricas que están dentro de un diálogo. Es decir, escribía un poema dirigido a X persona con una cierta situación, pero luego escribía la respuesta que aquel destinatario del poema inicial hubiera podido dar al primer poema. De esa manera tiene bastantes obras, bastantes poemas dentro de su trabajo, que establecen este ingenio, ¿no?, en el que ella era capaz de hacer una voz y luego responder a esa misma voz. Una especie de diálogo, como si fuera un guión de teatro, pero hecho con sonetos, sobre todo y especialmente con sonetos, aunque también por ahí hay otros poemas con otra estructura un poquito más libre. En este caso es un soneto el que les voy a compartir, que responde a su vez a otro soneto de ella misma que ya hemos compartido aquí en el canal. El primer poema que inicia este diálogo es conocido como Dices que yo te olvido. Aquí les dejo la tarjetita arriba por si lo quieren visitar para que lo vean. Y bueno, es un soneto en el que Sor Juana establece esa sutil pero aguda diferencia entre lo que sería un olvido y un descuido, partiendo de la base de que solamente se puede olvidar aquello que se ha querido, aquello que ha sido importante para nosotros. De otra manera, ni siquiera merece el olvido algo que pues ha pasado de forma indiferente o desapercibida por nuestra vida. Entonces, bueno, esa es la base en la que está establecida es la idea o el argumento que tiene Dices que yo te olvido. Y bueno, esta es la respuesta que les vamos a compartir ahora, que la misma Sor Juana escribe respondiendo a la voz lírica de aquel poema. Y este soneto es conocido como Dices que no te acuerdas. Y dice así. Dices que no te acuerdas, Clory, y mientes en decir que te olvidas de olvidarte, pues das ya en tu memoria alguna parte en que, por olvidado, me presentes. Si son tus pensamientos diferentes de los de Alviro, dejarás tratarte, pues tú misma pretendes agraviarte con querer persuadir lo que no sientes. Niégasme ser capaz de ser querido, y tú misma concedes esa gloria, con que en tu contra tu argumento ha sido. Pues si para alcanzar tanta victoria te acuerdas de olvidarte del olvido, ya no das negación en tu memoria. Gracias. 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 Gracias.